Hola, amigos de YouTube. Estamos en el primer nivel del juego, el crack de Tabri, y voy a activar la lista libre para ver un poco todo este escenario. Vamos allá. Y vemos estar ya borracho. Los botán por aquí. Vamos a ver si es la puerta. Y vamos a ver si es la puerta. Estos prisioneros. Vamos por las alcantarillas. Estamos en modo vista libre. Un poco de escenario. Y este enemigo muerto, la antorcha, la llave, que es la llave detendida. Vamos por aquí. El oscuro. Vamos por aquí. Aquí tenemos uno de los que me los guardias. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Vamos por aquí. 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 Con estos enemigos aquí, que luego nos aprilillan. Vamos a ver una vista aérea del crack de Tabri. El primer nivel del juego, del castillo. Aquí lo vemos. Vamos. Un poquito más para arriba. Opa. Por aquí también esta vista libre, esta cámara libre, nos permite también ver algún secreto. A veces podemos ver alguna pócima que está escondida en algún sitio. A veces también esto nos puede ser bastante útil. Bueno, para explorar también con detalle el escenario. Pincones que normalmente no se pueden ver. Pues bueno, aquí podemos hacer un poco una exploración. Aquí por aquí. Si bien, pues, un poco. Para el escenario. Aquí. Aquí hay estos dos guardias. Vale. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en el nivel del crack de Tabri. Justamente aquí, donde nos encontramos ahora, en esta zona de aquí que estáis viendo, hay una pócima aquí escondida. Fijaros bien, ¿ves? Aquí la vemos. ¿Ves? Pues esto, por ejemplo, pues es una cosa que a veces solo podemos ver con esta vista. Entonces, pues bueno, sería trepar por aquí. Y aquí la tenemos. ¿Ves? Ahora vemos el puente legalizo. Está totalmente... ... ... ... Este es el puente para llegar a este lado de aquí. Esta es la otra parte del mapa. Parte final ya del castillo. Vamos a ver una vista aérea. Para verlo con todo el resplendor. Aquí lo estáis viendo. ¿Veis? La gran torre. Bueno, una vista aérea de todo el escenario. Aquí con el puente legalizo. Y aquí lo estamos viendo. Estamos aquí haciendo un tour turístico por el Crack Petabris. Esto lo he hecho con el truco de la cámara libre. Podemos otra vez por aquí. Podemos un guardia por aquí. Vamos a la parte de arriba. Esta es la última sala de este nivel. Aquí nos espera el mapa de Ragnar. Y esto ya está al final. Esta es la habitación de Ragnar. Aquí en este cofre tenemos... Había una poción. Ahora no se ve bien por aquí. Pero sí que le voy a dar una opción. Vamos por aquí arriba. Vemos... Una vista aérea. Una zona. Vamos por aquí. Aquí, trampa de pinchos. Aquí, cuidado que al pasar por aquí nos cae el techo. Aquí, trampa de las cuchillas. También con mucho cuidado. Vamos por aquí, bajamos por aquí, bajamos por aquí. Vaya un poco. Aquí vemos también que está Ragnar esperando. Esto es aquí a su cargo. Y vamos por aquí. Aquí, trampa de flechas. Se lanzan flechas por aquí. Se tiene que tener mucho ojo. Aquí también. Aquí hacía más de medio. Por aquí. Y ahora, a ver si observamos por aquí. Vamos por aquí. Aquí tenemos esta arma aquí. Está un poquito más escondida. Esto ya es lo que hemos visto. Pues bueno, este ha sido el tour por el crack de tablets. Vamos por aquí. Y también vamos por aquí. Vamos por aquí. Gracias por ver el video.